Por segunda vez sonó el himno nacional en París. Kiera Rodríguez, atleta ecuatoriana de 20 años, obtuvo su segunda presea de oro en el Campeonato Mundial de Paratletismo. Ahora en salto largo, la deportista ecuatoriana estableció un nuevo récord mundial en salto largo con una marca de 6.23 metros. Kiera se ha clasificado a los Juegos Paralímpicos París 2024, en salto largo y en 100 metros planos. La participación en este Campeonato Mundial le ha permitido demostrar su talento y dedicación a nivel mundial. La destacada trayectoria de Kiera queda registrada en Historia Deportiva del Ecuador como una de las atletas más sobresalientes de su generación, informó Antonio Reyes.